Noticia que trasciende en las redes sociales, el diputado Mario Taracena envía un mensaje al presidente Yamatey a no meterse en el Congreso, esto por corromper a los diputados. Para más detalles, ver el siguiente video. Uno es el presidente de la república y el otro la sumisión del Congreso. El presidente desde el 14 de enero que compró a cuatro miserables mercenarios, a seis que les dio pisto y que los compró, desde ese día marcó la pauta. Dinero es lo que cuenta en el Congreso. Ese fue su gran error y se lo hicimos ver el 14, que iba a pagar caro el estar comprando diputados. Hoy qué pasa, todo tiene que ser con eso. De verdad, qué tragedia. Y el presidente y compañeros diputados, lo digo en serio, o lo sacamos del Congreso, le sacamos las muletas del Congreso o nos va a hundir y nos va a hundir en serio. ¿Por qué? Porque sigue metiéndose. Y no me van a decir que tiene un poder de convencimiento. Yo sé cuál es ese poder de convencimiento. De verdad, compañeros, no sean tan sumisos. Aquí hay expertos de ser chaqueteros de arrastrados. Los hay. Y no saben el daño que hacen. Ya es hora que alguno de ustedes le diga al presidente Yamatei, por favor, ya no se mete en el Congreso. Dejen que nosotros nos entendamos. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero con él, dirigiendo, y diputados entrando por la sexta calle, ¿para saber qué? ¿Que todos sabemos para qué? Perdón, señores compañeros. No vamos bien. No está bien. Tenemos que mandar un mensaje al presidente Yamatei. Yamatei, ya no metas las manos en el Congreso. Nos estás haciendo daño, nos estás desgastando, nos estás corrompiendo. Por favor, presidente Yamatei, no te metas ya. Y el otro, compañeros, para ustedes. Ahí se paró un compañero. Somos nuevos. ¿Nuevos de qué? No, son nuevos, pero listísimos para el presupuesto. Chispudísimos para los votos. Perdónenme, compañeros. Ya no nos amamos los chiquitos.